Yo ni eso es agua. Calma, suéltenlo. Creo que prefiero no acercarme. Yo lo arreglo. Conozco a los hermanos. Por favor. TG, TC, escúchenme. Deberían ser muy amigos, así que déjenlo ir. De acuerdo, si tú lo dices. Salmonio vendrá con nosotros. Descuiden, todos estarán juntos de nuevo mañana. Te echaremos de menos, Salmonio. Ay, los quiero tan. Creo que exageraste. Lo sé, pero se siente bien ayudar a las personas. Sí, pero huele bastante mal. Aquí quiero. Gracias. ¿Quién soy? No sé, amor de mi vida. Pero tan pronto terminó la guerra. Jaja. No te burlarás cuando sepas la suerte que tienes conmigo. Ya no soy el hijo de un simple pescador. Lo sé. Todos te dicen el muchacho de poder. ¿Te das cuenta? ¿Hablan de mí? Ya eres famoso. Nunca estaremos a solas. Y todo será peor cuando sepan quién es mi madre. Creí que estarías feliz a saber que era hijo de una diosa. Bueno, sí. Algo. Pero, ¿y nosotros? Soy... Yo soy mortal y tú... No, no. No digas eso. Nada podrá cambiar lo que siento por ti. ¡León! Mamá está esperando esto. ¿Problemas? Sirene piensa que ya no me merece. Ah, mujeres. ¿Quién las entiende? Créeme, hay más bien que mal el ser hijo de una diosa. ¿Ya lo sabes? Desde hace tiempo. Me sorprende que tu padre no te lo haya dicho. Pero tendría sus razones. ¿Crees que algo así podría hacer que tu chica sonriera de nuevo? Ah, ah, ah. Pasar mercancía entre los bandidos debe pagar muy bien. Tómalo. Son joyas que nunca me faltan. Delia, busca los pendientes que van con este collar y dáselos a mi sobrino. Este es Deo, del que tanto han hablado. Qué guapo. A las mujeres les gusta el poder. Poder como el tuyo. Podrías tener a quien desearas. ¿A cualquiera? No, solo quiero a Sirene. Pero claro. ¿No quieres que tenga joyas hermosas? ¿Ropa elegante? Sí, se merece lo mejor. Tendrás que pensar en cómo va a conseguirlo todo. El hombre tiene que cuidar a su familia. Oye, ¿te gustaría trabajar conmigo? ¿En serio? Voy a decir a los hermanos que se queden con el trabajo y me acompañas y me das apoyo moral. ¿Seguro que era Hércules? Oye, bonito. No estoy seguro, pero creo que es alguien que vi ayer en la playa. ¡Oh! Lo hubieras visto caer. Trajo arena, lo juro. Hola. ¿Has visto a alguien más en la playa? Oye, no sé de qué estás hablando, ¿sí? Y te... Te lo creo. La buena memoria es señal de inteligencia y tú... Sí, en fin. Apuesto a que recuerdas quién es tu patrón. Gracias, pero no tengo sed. Amigos, aquí tenemos a un Buscabullas. Ah, qué gusto verte de nuevo. ¿No eran tres ustedes? Bien, estamos todos. Empieza. Dame. Cuidado, te dije que cuidado. Genial. ¿Qué tal un derechazo? ¿Listo? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Cuidado. Cuidado. Ah, perdona que no te avisara. ¡Salta! Eso se llama tope. Nunca dije que arrojaran cosas. Ahora, te lo pregunto de nuevo. Dime quién es el jefe de la banda. Mil perdones. Disculpen. Son bandidos y dicen que trabajan para ti. Hércules, no puede ser. Te dirá tu tío. Sí, trabajan para mí, pero no son bandidos. ¿Por qué lo confesaron? ¿Y bien? Mentí. Nos estaban matando a golpes. Le dije que éramos bandidos. Me golpeaba, me pateaba y había sangre. Y no nos dejaba, como si estuviera loco. Mira los hombres. Pues, la golpiza que les diste. No resuelves los problemas... ...golpeando a inocentes, Hércules. Deberías cuidarte de los amigos que tienes, Deon. Es un malentendido. Se resolverá. Los sinvergüenzas caen con el tiempo. Y allí estaré cuando te ocurra. Se acabó. Los robos terminarán. Ahora. Disculpe. Como dijo el fortachón, se acabó el negocio. Ya no quiero toparme con él. ¿Por qué? Muy pronto tendremos nosotros nuestro propio hijo de dioses. ¿Quién? ¿Deon? ¿Pondrás a tu sobrino contra Hércules? Deon es muy impresionable. No será difícil convencerlo de hacer lo que quiero. Hasta matar a Hércules. Bueno. Si es necesario. ¿Por qué creen que tío Caris es un bandido? Conozco a mi hermano. Es el único que no ha sido asaltado por bandidos. Pero no te impidió que sus hombres cuidaran tu pesca. Sé que te impresiona tu tío. Pero tiene un lado que tú jamás has conocido. El tío Caris es de la familia. Tenemos que apoyarlo. Si es ladrón, el parentesco no importa. Ah. Vuelvo ahora. Voy a traer Brea. ¿Cómo puedes darle la espalda? Cuando llegaron los mercenarios, nos salvó la vida. Siempre estaré en deuda con él por eso. Pero no significa que voy a tolerar el robo. Ah, sí, claro. Eres anonrado y bueno. No podías decirme quién era mi madre. Y me arrepiento, Deon. Fue una mala decisión que no puedo borrar. Por favor. Quiero que esto esté listo. Me tratas como esclavo, pero sabes que soy... ¿Qué eres? Eres mi hijo. Eso es lo que eres. Ahora ayúdame a terminar. La mitad de mí... La mitad de mí...